Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido a este tu canal de diseño gráfico digital favorito. Y hoy te voy a enseñar dos técnicas poderosas para crear bordes sobre las imágenes. Una vez que tienes la imagen abierta, te vas a ir acá arriba a la opción que dice Selección y vamos a poner su objeto. Esto está presente desde la versión 2017 dentro de Photoshop. Automáticamente la inteligencia artificial de Photoshop nos va a regalar la selección. Aquí tenemos un pequeño problema en la parte inferior. Nos falta aquí completar la misma. Vamos a elegir la herramienta de lazo poligonal. Te recomiendo muchísimo esta herramienta. Y desde afuera de la selección vamos a presionar la tecla de Alt para que cambie del más al menos al clic para empezar a crear la selección. Y una vez que se está creando, vamos a ir alrededor de la parte que queremos completar la selección con la misma. Perfecto. Está muy bien. Ahora vamos a poner Control 0. En la parte superior, en cambio, le falta completar la selección. Para completar la selección, desde adentro vamos a presionar la tecla Shift-Click para empezar a crear justamente la selección alrededor del objeto o de la fotografía. Algo muy importante, por favor, es que si pensabas que crear una selección con la herramienta de la pluma era la gran maravilla, déjame decirte que eso ya es algo bastante prehistórico porque cada vez Photoshop está mejorando muchísimo su algoritmo para que no perdamos tiempo haciendo selecciones como la que tenemos en este momento. Perfecto. Ahora, siguiente paso. Dentro de la capa de ajustes vamos a dar un clic para crear una máscara de capa. Ahora vamos a crear una nueva capa, aunque se va a crear en la parte superior. La vamos a llenar con el color que está de frente. En este caso es negro. En el teclado vas a presionar Alt Backspace u Option Delete en una Mac. Clic y arrastro para intercambiar el orden de las capas. Vas a dar un clic aquí sobre la máscara de capa y en efectos o en FX vamos a encontrar la opción que dice trazado. Oh, perfecto. Vamos a hacer un lado de esto que está aquí. Aquí tenemos en estructura el tamaño que quieras darle. Ya depende mucho del efecto que quieras hacer. De hecho, te recomiendo muchísimo trabajar con el color blanco, pero si no lo quieres en blanco, puedes dar un clic aquí en color y puedes cambiar al color que necesites. Pero por último, también puedes crear un degradado sobre el mismo. Simplemente vamos a cambiar el degradado y podemos elegir el degradado que tú realmente quieras. O podemos elegir hasta un motivo. Los motivos que vienen guardados dentro de Photoshop, pero también puedes crear el tuyo propio. Yo voy a dejar en color blanco. Vamos a dejar aquí unos 20 pixeles y ahora vamos a dar clic en OK y ahí tienes tu primera forma o tu primera estructura. De hecho, esta es la más profesional y la que más te recomiendo. Vamos a dar un clic aquí para ocultar la llave para que todo quede compactado. Y vamos ahora con la segunda técnica. Bueno, también puedes hacer esto. Mira, en efectos puedes ocultar el efecto, pero ¿qué tal? Si quieres cambiar el color del efecto, vas a dar doble clic aquí donde dice trazo y otra vez puedes empezar a trabajar con lo que te indiqué hace unos segundos atrás. Ahora voy a ocultar el efecto. Vamos con la segunda técnica. ¿Listo? Ok, vamos a hacer esto. Mira, sobre la selección vas a presionar la tecla de control clic para activar la selección sobre la imagen. Vamos a crear una nueva capa. La nueva capa la voy a poner por debajo de la capa donde está la fotografía. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Te vas al menú de selección, modificar y vamos a poner la opción que dice expandir. Es decir, va a expandir la selección. Aquí depende mucho qué tan ancho lo quieras hacer. Yo le voy a poner unos 15 pixeles más o menos para que lo veas ahí. Y ahora voy a elegir el color que está de fondo, que es el blanco. Vas a presionar control backspace en una PC o comando delete en una Mac y ahí tienes ya tu fondo creado. Esta parte o este segundo método no te lo recomiendo mucho, pero igual ya lo estás conociendo. ¿Qué tal si quieres hacer más ancho o menos ancho en la selección? Voy a poner control Z una, dos veces. Te toca otra vez empezar desde cero. Tienes que ir otra vez a selección, modificar. Vamos a poner expandir y lo vas a hacer, por ejemplo, a 30 pixeles. Solamente por ponerte un ejemplo. Y otra vez control backspace en una PC. Este método es un poquitito más demoroso, pero es igual de profesional que el primero que te enseñé. Ahora, si me preguntas con cuál de los dos métodos te piensas quedar, definitivamente con el primero porque es mucho más profesional. Espero que te haya gustado toda esta información. Déjanos un me gusta, comparte esta información, suscríbete a este canal. Recuerda que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Cuídate mucho. Chao, chao.